De momento tenemos dos finalistas, Goku de Estalla Lizarra y Alex de Sextao. La semana pasada nos ganaron y no nos gusta perder ni a las canitas. Los nuestros estuvieron 10 durante el juego, pelearon, pero a la tarde el duelo y los ganadores les superaron. Miguel Lid, ahora cruzas a Portugalete y vas caminando a Sextao para buscar el equipo contrario y aplastarlo, debollarlo, tritularlo y matajarlo. Yo fui junto con Corta el que inicié el periplo de los capitanes y hombre, a mí me hace mucha ilusión. Y yo no vengo a jugar aquí, yo no vengo a jugar ni a pasar el rato. Encantado de estar con vosotros como capitán. Vamos a competir, vamos a luchar y vamos a ganar. Aquí hubo uno, ¿de dónde era? El Fuma de Baracaldo. ¿Ese era Baracaldo? ¿Ese era Baracaldo? Ah, sí, sí, el tigre, el tigre. Yo soy el tigre de Baracaldo. He sido capitán de Patagonia y la verdad que fue muy difícil porque allí tuve que tomar decisiones muy drásticas. Voy a darlo todo. Ahora, Migueli, ¿por qué va esto? Venimos en pie de verlo. Ahí está. Venga. El juego comienza 3, 2, 1, ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven equipo! ¡Venga! ¡Vamos chavales! ¡Vamos chavales! ¡Vamos, vamos, venga! ¡No descanto mi ganas, hostia! Para, para, Migueli, no te no das cuenta cuándo la embarcación está yendo. ¡Ahí, dale! ¡Eh, qué bueno! ¡Por mi cumpleaños, chavales! ¡Por mi cumpleaños! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Canecán con el culo! ¡El verdadero tigre! ¡Con su gente! ¡Venga, guap! ¡Venga, guap! ¡Va bien, va bien, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sacad esa puta embarcación de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Esta es una puta bella! ¡Vamos! ¡Vale, este lo sinó! ¡Vale, Dios! ¡Vamos! ¡Cámbiate! ¡No! ¡Venga, Migueli! ¡Ostia! ¡Te metas con vos! ¡Vale! ¡Ahora, chavales! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Salimos nosotros con besos! ¡A ver, chicas! ¡Vamos! 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 ¡De cago en ti! ¡No se había robado! ¡Qué perrofa Himalani! ¡De cago en ti! ¡Vamos! 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 El último marca el tiempo. ¡Conquis, ganadores del juego! ¡Salí o NAC! Rojos, lo habéis intentado, no ha podido ser. Estaban todo el rato mariconando, así, todo el puto rato así, voy a impundar. Yo soy el goñi del Sestao. Mira, el minino de Baracaldo te vas a quedar. ¿Cómo? El minino de Baracaldo te vas a quedar tú. Contigo le habla, ¿eh? No, no, pero yo soy su capitán. Contigo le habla. Yo soy su capitán, relájate. No sé a qué a mí si vamos a tener más que para la persona. Vaya de duro, ¿quién es de duro? Pues si al final es un osito de peluche. El minino de Baracaldo. Más te cae las huevas, ¿no? ¿Cuánto estoy gozando? Está muy bueno todo. ¿Quién de vuestro equipo se duela? Una persona. ¿Tú estás con esas ganas? Sí, sí, hasta el final. Vas a la prueba. Migueliz. El siguiente yo creo que ya me toca a mí. O sea, que si no ya voy a dejar de decir que quiero ir al duelo. Mente en blanco, ganar, ganar y ganar. Ángel, tú vas a elegir quién de los dos va al duelo. Álex. Álex. Como es una prueba tan dura, vais a participar todos los miembros del equipo. Mucha suerte y que a lo mejor. Tres, dos, uno, ya, a barrenar. ¡Va! Así, vamos. Tres, 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 tres. ¡Vamos, vamos! Como va el equipo rojo, eh. ¡Vamos, Julen, Julen, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que animar, hay que animar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30 segundos, 30! ¡30 segundos! ¡Público! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! ¡Vale, vale, vale! 130 milímetros de diferencia a favor de uno El ganador es... ¡Ales del equipo de rojo! Se ha convertido en león No, además no es león, es tigre Les hemos demostrado que son humanos Que se pensaban que eran invencibles Invencibles no hay nadie Porque siempre hay uno mejor que ellos Y mejor que ellos hemos sido nosotros El menino que es el mayor tigre que hay aquí Estamos en Ordicia, precioso pueblo del Goyer Reconocido por su mercado, sus quesos, su leche Y por el equipo de rugby Magnífico equipo de rugby Aquí empieza el quinto reto del Conquistur Ordicia es un pueblo que siento muy cercano Por distintos motivos Mira, el ayuntamiento de Ordicia A ese balcón salió Mieta hace un montón de años Después de subir a tercera con el Ordicia Bueno, que entonces era Villafranca Joder, y chura Y churos, y churos, y churos Y churos, ah, ¿eh? ¿Quién la serváis? ¡Jos sus! Yo si salgo, salgo a ganar siempre Absolutamente a todos Sean de donde sean Todavía no sé qué concursantes voy a tener Pero depende qué concursantes me toquen Pues igual no voy a esperar tanto de ellos Y si alguno me impide ganar Desde luego me voy a cagar en todo lo barrido ¿De la mochila de lobo sale de todo? No, se los aprendí ¿Has traído bote de vino? No ¿Has traído aquí el estando? ¿Tú muy grande? No, pan, es que no, ¿tú de dónde vienes? En todo pan ¿Almuerzo? Típica limba, el country Ya le pegaré luego hasta un trago a la bota Le pegaré ya Mira, 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 mira Mira, aquí estiro, mira, aquí estiro Mieta a la mañana Nadie daba dos duros por nosotros Ganamos con total autoridad Hoy tenemos que ganar otra vez los dos ¿Los conoces? ¿Los conoces? ¿Cacharros? Que son unos cacharros ¿Y qué? Porque sean del equipo rugby ¿Y qué es un equipo rugby? Palo, para mí, para Miguel Y los reventamos Me cago en diez Somos Julen, Natale, Cristina, Imanol, Jaun y Miquel Jugadores y gente de Ortizzi Y venimos a intentar ganar a la gente del Conquistur Este año hemos andado peleando por la Liga Y hemos ganado la Copa del Rey Y el próximo año esperamos ir a por más Vamos a por las camisetas y a darles caña al equipo Venimos con muchas ganas, sobre todo De darles palpel Nos ha costado entrar en los límites que nos han puesto de peso Me he tenido que poner yo de capitán porque nos salíamos y no Soy Miquel Munguía, más conocido como Chungui Soy jugador de rugby amateur Estamos ahora en pretemporada Todos los días entrenando Así que estamos fuerte Las chicas también han estado en el gimnasio con nosotros todos los días Seguro que aportan más que los chicos Yo soy Natale Sánchez, tengo 21 años Desde pequeña he querido ser bombera Al principio todo el mundo siempre me decía Esto es tan loca, pero es que me encanta Soy de las chicas estas que se apuntan a todo Podrían ser vaquillas o alguna cosa así Ya nos dijeron que después de vernos que vaquillas no Que hacía falta elefantes para nosotros O comer bichos o esas cosas Comer bichos no Y ya animales todos los que quieras Comer nada Soy Jaun, vengo de Cegama, tengo 26 años Pasar frío y eso no me gusta Pues los asados que ponen de vez en cuando Pero son muy pocas veces los que ponen Vale, más un marchalar sí en el veravera Así que en algún programa lo ha dicho además Está en el veravera, baño de judo Creo que era Sí, era de judo Yo soy Julen y deportista nato Bueno, estamos en la selección española de rugby Y todo esto, tenemos un proyecto cara a las olimpiadas y eso Que nos hemos criado aquí en pueblos chiquititos medio salvajes Y yo creo que eso te hace tener una casta dura Imanol va a su puta ola Es Imanol Estamos nosotros y Imanol Es independiente Otro planeta Dicen que eres el chulito de playa Sí Es que sí Vamos a decir que soy el chico serio No me gusta mucho hablar y así Pero bueno, cuando tengo que hablar ya hablo Sí me gusta ser el duro chico Pero ¿quién ha hablado de perder? La verdad es que no sé qué es esa palabra Que va a ser serio el padre No sé si yo creo que es el capitán aquí porque veo poca seriedad Soy la aficio de estos mozos Estoy muy a gusto con ellos Aunque soy la única chica Me tratan genial Soy una más ¿Qué coño? ¿Cómo que te está? Eso te lo has inventado Ya nos has fallado tú Ahora la comida no va a ser lo mismo Si me quieres corta o sea, ni tan mala Marichalas no... No, a ese no le quiero por los 10 niveles Nos falta el capi ¡Queremos a corta! ¡Queremos a corta! No, vamos a hacer que no estén de capi A ver, a ver, a ver Siempre con la duda nos tenéis Y no nos ha ido mal Nos habéis vivido el pecado, ¿eh? Y no nos ha ido mal Ya que es el sitio tradicional de ovejas Ya os puedo hacer un regalito Un quesito rico No creo que te compren mucho ¿Qué tal? Aquí estamos Hombre, está aquí No lo había visto ¿Dónde? ¿No te había visto? Pues como para no verme Ya te has dejado ya Me he fijado ya ¿Estás comprando setas o qué? Intentando aprender algo ¿Aprender algo? Sí, por si hay que volver a la Patagonia A ver si conocemos algo ¿Y qué tal? La última Con Julen ganamos a la mañana Me han dicho que a la tarde Donde visteis un poco Con la distancia Pero pichaflojas Bastante toros ¿Y qué? ¿No eres tú el que dices Que no te acojona Ni Dios Que lo... Barraba Barraba No empieces a ponerme excusas Y lo reitero No empieces a ponerme excusas Y no me acojona Y nadie Hasta ahora eres el que menos ha demostrado Porque un amigo tuyo Perdona Hasta ahora eres el que menos ha demostrado A ver si hoy te lo demuestras Has tenido muchas más oportunidades Y no has demostrado nunca ¿Por qué un amigo tuyo Lo tiene tolido encima de mochila? Perdona Cuando se marchota él Tampoco lo demostraste En la prueba contra él Y en el resto de las pruebas Tampoco te he visto dar Estaba lesionado No, está claro Antes era porque estaba él Luego porque estaba lesionado Luego porque el joder Qué miedo me da ¿Quién me da miedo a mí? La vaquilla Habla que ver a ti 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 Habla que ver a todos Pero no hay que poner excusas Siempre tienes excusas Y que espero que hoy no la tengas Yo pienso que la vida La vida vale más que el dinero Que espero que hoy no la tengas No estoy hablando de dinero Estoy hablando de honor Que es algo mucho más importante Bueno, el honor Si de verdad fueras un luchador Como dices ser Sabrías lo que es eso A ver si me demuestras De una puta vez Has llegado al 2012 Y es que vale Tranquilo que te lo voy a demostrar Tranquilo que te lo voy a demostrar Pero eso lo has dicho siempre Y también me lo dices en la Patagonia Y te lo voy a demostrar En la Patagonia te vimos acojonado 100 veces 100 ¿De ese? ¿De ese? No, de ese no De todo el mundo ¿Siri el hermano Pulgarcito? Perdona, de todos Mira Tachenko Estás diciendo que es el hermano Pulgarcito Porque es pequeño Tú eres un puto enano No lo sé Entonces, ¿por qué te metes con otro pequeño? Yo un puto enano Te respetarán Para que yo le respete Tiene que respetarle a mí Y cosa que él no me ha hecho a mí Perdona, él era el capitán Y tú eres un print line De los que va Tú eres un print line Por lo tanto Lo que tienes que hacer Es respetarlo Un capitán El capitán hace lo que le sale De los cojones Y sí tendrás que respetarlo Y hoy Y hoy lo vas a probar A mí con chulería nada En Patagonia A ti con lo que haga falta Cuidado con el dedito Nunca voy a permitir Lo que me hizo Cuidado con el dedito A mí no vuelvas a insultarme A mí no vuelvas a insultarme Mira, en tu puta vida Haz lo que quieras En tu puta vida Haz lo que quieras Pero a mí no vuelvas a insultarme Yo no te he faltado al respeto Yo he dado en todo momento Mi opinión Lo siento si mi opinión Sobre ti es lamentable Si das solamente La mitad de lo que yo dé Estaré contento Del Conquis Yo no espero cualquier cosa Ya Más razón Para que tengamos que pensar igual Si es de fuerza Estamos bien Pero si es de habilidad O pensar Las chicas nos van a tener Que sacar del problema Entre ya un y yo No hacemos Media cabeza Así que Espero Que no haya que pensar demasiado Chungui Para mí es el mejor del equipo Aunque sea joven Y todo eso Y que se le vaya la cabeza De vez en cuando Pero para mí es Un ejemplo a seguir Chungui Control Oye Contrólate Respira un poco Suave, suave Un empujón le puede dar Solo uno Chungui no tiene ningún problema Chungui es hasta empezar Pero Es un chico muy agresivo Ya lo veréis Bueno Esperemos no entrar en ello Pero No se va a quedar atrás seguro Da igual que sea corta Que sea Marichalar Que sea quien sea No es nuestra casa Aquí no ganan Mi pueblo Mis normas Mis normas Es muy goloso Y está muy bien Que todo el mundo Te salude Y nos diga Cosas bonitas Pero vamos a intentar Meternos ya En la prueba Son figuritas En este momento Yo no quiero tonterías No quiero saluditos Y quiero que esté todo el mundo Igual que estoy yo Mentalizado Y dispuesto A lo que haga falta A ver Vamos a intentar ya Meternos ya Acabo en la puta En serio Es que yo no entiendo Otra forma de trabajar Perdón Perdonadme David Yo ya he visto Que está diciendo Ya vale fotos Vale Por tocar los cojones Con el paro Y me saco otra foto Más Da igual A mí no yo tengo gente Que me quiere No como a él A él en los debates La buchean A mí no Si nos ganan Será porque nos ganan De verdad No porque nos hemos achantado O porque no sé qué Las excusas no me valen Si me pasan por encima Me han pasado Pero porque me han pasado No porque me he puesto yo debajo Porque me he dejado ¿Vale? Hoy llevo el astro doble El equipo Enfrente Y tener a este que aguantar Si nos sale hoy mal Va a ser por Por el orgullo de los dos Y que no vamos a A centrarnos en el equipo Voy a ver si me entero De que va la prueba Va a ser muy difícil La prueba de hoy Estoy convencido Pero vamos a mentalizarnos De una puta vez Todos ¿Vale? Venga Vale Voy a dar el 100% De lo que tenga que dar Más de lo que la mayoría piensa Y quizá más que Algunos de los que Pueda estar incluso en mi equipo Como capitán No, no Mucha responsabilidad Creo No sé si voy a tener Que ayudarles yo a ellos Ellos a mí Estará cagado ya De verdad chungu Este monstruo ¿De dónde ha salido? Que no me dejen tomar Las decisiones a mí solo Porque si no Soy muy cabezón yo Y puedo hacer muy mal Al equipo Así que Coltis hacia adentro Por favor Vamos equipo Un fuerte aplauso A la gente que se va a bregar aquí Primero desde casa De guardián chungu ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ondo? Aquí viene otro capitán ¿Vale? Ahí viene, mira ¿Qué sorpresa? Sí, sí Bastante Justo de que no queríamos Vaya rendimiento A ver, a ver, a ver, a ver Un rendimiento aquí ¿Qué postura con las tendroso? ¿Qué postura con las tendroso? ¿Qué postura con las tendroso? Ya estás preguntando Bienvenidos Equipo Conquis Mano Marichalar Bienvenido equipo de Ordicia Chungui Lo primero, voy a empezar contigo Comentaste en su día, ¿no? Una prueba que yo no quería hacer La de cerdos Me llevasteis a Patagonia Tuve que comer cerdos En el debate de Iñaki López Dijiste que tú lo de bichos Como que no te hacía mucha gracia A lo mejor ahí te toca comer bichos Comeremos lo que haga falta Si de eso depende el ganar Porque por primera vez Capitán de verdad Con la responsabilidad de un equipo detrás Con la Patagonia Fui el más capitán de todos Cuando tuve a 23 Sí, bueno Pero era un Un capitán ha estado con tantos Un escenario diferente Ninguno ha tenido a tantos Bueno, pues ahí tienes la posibilidad De demostrar ese liderazgo Y esa capacidad de sacar jugo A tu equipo ¿De acuerdo? Lo intentaremos Y por falta de ganas no va a ser Pues mira lo que tienes de frente Está, iba a decir, más ancho que largo Pero es que es ancho y largo Un pilier Chungo, un pilier Sí, sí Bueno, ya ves, Manu Marichalar Sí Ha hablado muy bien de Ordicio Y lo tenéis aquí enfrente como contrario Y al equipo Conquis Sí He hablado muy bien Pero hay que pisar como en el campo Ya lo has dicho Está claro, está claro Todos, todos hemos venido Nosotros también Con ganas Con ganas Con ganas de Todavía no sabemos quiénes son Ni nada Teníamos la intriga esa Pero bueno Antes decíamos A Manu Caña Que ha jugado en el Vera Vera Caña Pues habrá más En el Vera Vera y en el Atlético Hablando de Vera Vera ¿Qué tal el recibimiento con tu equipo? Tío, porque he oído lo de Vera Vera Bueno, bien Sin ningún problema Sin ningún problema A ver si hoy A ver si hoy Tiene lo que tiene que tener A ver si tiene los cojones Sí De terminar una prueba Y de que se le pueda felicitar Y decir Sí, señor Has dado todo lo que tenía Venís con ganas Con ganas de rescandar aquí a los Conquis Sí, sí Sobre todo eso Nada Aquí a cerrar amigos Ya me han dicho Que nada Aquí a ganar Y a pelear por todo ¿Cuántos sois del equipo Que habéis venido Sois en total Cuatro Sí O sea, cuatro jugadores de rugby De la ambordicia Sí Más la aficio Más una aficionada Que nos viene a visitar Todos los domingos Así que Tres tíos, ¿no? Sí Tres tíos y dos tías Tres y capitán Cuatro y dos chicas O sea que Competitivos a muerte Sí, sí Y a dar candela Sí Yo no sé si era más fácil En los campos de rugby O aquí Esto es diferente cuando menos Sí Pero lo intentaremos Lo intentaremos Fuerza desde luego tenéis Fuerza, sí Y rapidez algunos también También, bueno Pues muy atentos Ponte aquí Porque Yo os voy a explicar A vosotros el juego Y luego vosotros A vuestros respectivos equipos Cualquier orden mal dada Os puede costar Perjudicar a nosotros Os puede perjudicar Os puede ocasionar La derrota Enrique Irolak Entonces Cuando yo de la salida Dos de cada equipo Van a hacer tronza Tiene que hacer dos cortes Y en esos dos cortes Obtener dos tronquitos Con un mínimo de 30 kilos ¿Cala uno o entre los dos? No, no Entre los dos 30 kilos Una vez el tronco esté cortado Si veis que os habéis pasado y tal No vale rebajar El que ya tenéis cortado O sea, tenéis que ir calculando Sobre la marcha Y si fueran dos Y no llega a 30 kilos No, esto es un tercero Hay que cortar otro Claro Una vez estén ya los troncos cortados Y pesados Y con mi visto bueno Los capitanes Cogeréis los troncos Y los meteréis En un saco En una bolsa Los capitanes Los capitanes Y luego subís encima Unos neumáticos El primero en hacerlo De los troncos Elige el neumático Bien Tenéis que subiros vosotros Y los troncos Y no podéis tocar en ningún momento el suelo No podéis ayudar ¿Por qué? Porque otros dos del equipo Os tienen que transportar Daís dos vueltas A la farola Y el primero Elige la polea Llegáis hasta la cadena Y una vez estéis en la cadena Los capitanes Esto es vosotros Cogeis el saco Lo engancháis al mosquetón Y hacéis las cinco primeras alzadas Cinco primeras alzadas Cuando ya hayáis hecho las cinco alzadas Entra a participar el último miembro de vuestro equipo Haciendo las diez últimas Y cogiendo la currilla Y luego muy importante aquí Si se cae el saco Y se rompe Perdéis el juego Explicaciones dadas Lo que vamos a hacer ahora Es presentar a vuestros equipos Chicos Un fuerte aplauso al equipo Conquis Y al equipo de Ordicia Aquí viene ya el equipo Conquis Un aplauso para ellos Os colocáis ahí por favor todos Ahora esto se caerá Rógico Bueno equipo Conquis Egunon A todos Ya veis lo que tenéis hoy enfrente Yo cuando menos Respeto tendría No hay miedo No hay miedo Vero Tenéis total confianza En vuestras posibilidades En el equipo Yo sé que viníais de una derrota En el último duelo Ahí no anduvisteis muy finos En los juegos de equipo Hemos ganado tres de cuatro Y bueno Chicos Chungui Veo que has traído lo más fuerte Y lo más bonito del Ampordicia Sí, sí Todo Lo mejor del pueblo Tenéis confianza Chungui os tiene mucha fe Sí, ¿no? Bueno pues Ya veremos Qué sois capaces de hacer El juego ya está explicado A los capitanes Entonces ahora os vais a retirar Vosotros iréis un poquito ahí Vosotros mano a la izquierda Explicáis el juego La estrategia El reparto de las postas y demás Y cuando ya estéis preparados Empezamos el juego Y que gane el mejor ¿De acuerdo? Venga, un aplauso para todos Por parte del público Que empezamos ya Parecida a la prueba de Estella Con la troncha Hay que cortar dos cachos Que en total sean 30 kilos mínimo Los dos a la vez Pesamos Cortar dos O pesamos uno O pesamos el siguiente O pesamos el siguiente O pesa la horrena O un poquito más grande O un poquito más grande O más 30 kilos o más O más Yo me tengo que subir A alguna de las ruedas Y dos de vosotros Me tienen que arrastrar Dos Rotondas Como hacemos nosotros Con la rueda Con las cinchas Si tienen una manera patida Yo me pongo encima Llegar El que más cerca queramos Pues este El más cercano Terminaremos ahí Al más cercano Con la rueda hasta ahí Cojo Meto El saco en La polera Y tengo que darle Cinco alzadas Yo cinco alzadas Y después uno El que no ha hecho nada Hasta ese momento Tiene que subir otras diez Esta yo no Es todo de peso Y tenemos que ir Y irnos con un Sí, por eso Eso es fácil Tronza hago yo Espera, hacer tronza las dos ¿Nas dos? ¿Seguro? Cristina, cortar un trozo Un poco grande Así nos ahorramos un corte más A ver, escuchadme Yo creo que ellos van a hacer El mismo planteamiento Que nosotros Ellas cortarán Tienen dos burriatos Que van a empujar como locos Ya sabéis cómo le tenéis Que empujar a este La rueda ¿Y si rezan a lo de pecho O para atrás? A ti, a lo de pecho Vale Vean, tú ir a ver A lo que estúen, ¿eh? ¿Qué va a cortar desde aquí? Así Nada más que esto Y cortar Y el segundo El segundo igual Hasta luego hay que ir a menos Yo creo que con esto Damos ya más de quince Esta yo nunca hemos hecho Ni una de las dos ¿Qué más está? Esta, esta ¿Está? ¿Me llamo a la rueda? ¿Menos? ¿Menos? Y aquí a tu ¿Menos? Así medio Hacia tabela Hacia tabela Hacia tabela Yo tengo que intentar guardar el equilibrio Si me caigo tendréis que parar Para que me vuelva a subir Yo ya lo siento Pero en eso voy a ser un lastre Pero bueno El de ellos también tiene bastante peso Caña, le vamos a dar a Marichalá ahora A Manu no le van a mover de la rueda Se va a sentar como un teporro Y se va a mover Tú empuja como un cosaco Sin chillar y sin hostias Y empujando con todo Con todo Y demuéstrame Y demuéstrame que de verdad De verdad te tengo que respetar Vale Mucha suerte Y que gane el mejor El juego comienza 3, 2, 1 Ya Una tira Tira su ahora Tira 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 No tienes que hacer fuerza para meter Tienes que tirar ella Y lo mismo al revés Para adentro no hay que hacer fuerza Tira Tira Para adentro no hay que hacer fuerza Tienes que tirar el contrario Venga, eh Y respiramos Venga, ya está Respira 9, 9, 9 Son dos cortes, eh Chungui, son dos cortes Ahí Vale Para adentro no tiréis Solamente para atrás Esa es, esa es, esa es Va muy bien ahí Respirando y controlando Maldigo, maldigo, maldigo Venga, eh Va muy bien Respirando Controlando la respiración Venga Laza ahí Si cae, cae Tú a los niños Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ya está A ver, espera, eh Mira cuánto es Tocas Como 13 13 kilos No puede ser 13 kilos Entre todos No, no, no puede ser Venga, venga Ya sabes cuánto tienes que hacer ¿Verdad Chungui? Mínimo 30 kilos Engancha aquí Para atrás Para atrás 23 y medio Os quedan 6 kilos y medio Para 30 Venga Un poco más En el otro lado En el otro lado 25 kilos El que obtiene ventaja La tronza tiene un gran camino hecho ya A ver, peso Capitán solo Capitán solo Desde luego Ni queriendo Los dos el mismo peso 28 y medio Venga, vamos Vamos Tenéis 28 y medio Cada uno Venga, eh Hasta acá Vamos, vamos Mínimo 30 Mínimo 30 Venga 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 Chicas, no hay dolor Chicas, no hay dolor No hay dolor Si vais nivelaos Si obtenéis aquí ventaja Tenéis un gran camino hecho ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡31 kilos! ¡Válido! Chicos Teumático y arrastrar Sin tocar el suelo, eh Sin tocar el suelo A ver, a ver A ver ¡Venga! ¡Venga! Ok ¡32 kilos! ¡Arrastrar! ¡Abrir! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Una vuelta, Ornizia! ¡Otra a la segunda! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ornizia va por la segunda. ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta la polea! ¡Hasta la polea! ¡Venga, chicos! ¡Una vuelta más! ¡Son dos! ¡Una más! ¡Más, más, más! ¡La goma está ahí! ¡Bien! ¡La goma! ¡Hasta la cadena! ¡Más, más, más, más! ¡Vale, OK! ¡Eh! ¡Cinco, diez! ¡Vale! ¡Sí! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vamos, Suki! ¡Vamos! ¡A ver, Suki! ¡Cuidado con la caída! ¡Eh! ¡Una! ¡Vale! 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 ¡Vale 5, perfecto, para el compañero, 10, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más, 1, 2, 5, 125, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, cadena, cadena, cadena! ¡Vamos, cadena! ¡No, no! ¡Con las automáticas con la cadena! ¡Venga, cinco! ¡Vamos! ¡Venga, en la cadena! ¡Tirando, tirando! ¡Vamos, tirando! ¡Ahora sí! ¡Vamos, arriba! ¡Ahora madera, que hemos cortado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, traña la mar seca aún! ¡Vamos, traña la mar seca aún! ¡Vale, cuidado con las manos, eh! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡La última! ¡Y la corriña! ¡Vamos! ¡Fuertes! ¡Bien! ¡La cauda! ¡La corriña! ¡Ordicia! ¡Ganadoras del juego! ¡Genial! ¡Val! ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! Nosotros ayer no hemos cortado una tronza en la vida porque íbamos más tortidas que la leche, pero bueno. Nos ha engañado el tronco, el destello era diferente. Nos hemos cortado pensando que pensaban, no nos pensaban nada. Otra vez ha sido la madera, aunque hemos salido antes, se han atragantado un poco. De todas maneras mías, qué muros eran los otros. Y luego los de las ruedas, fácil, fácil. Se nota que hemos estado entrenando con ruedas de ahí también más grandes. Eso sí, vosotros vosotros no habéis estado al loro, estaba yo intentando chillaros de que os abriríais porque nos frenaba la misma rotota. Se iba para adentro. Bueno, aquí nos pesaba, ¿eh? No, no, pensaba yo. Pero pensaba que íbamos a hacerle un poco más... Más de chichón de los chichos. ¡No vamos! ¡No te pares! ¡No te pares, niña! ¡No te pares! ¡Uf! ¡No te pares! ¡Saciendo! Había cogido los guantes para tirar, pero al final, de cegas, y no he querido perder tiempo, he empezado a tirar y al soltar la cuerda, me estuvo novenida. Como un novatillo. En la puta. Ya se ha visto. Fácil victoria. ¡En el concerto! Por desgracia, no me ha tocado hacer nada. Por desgracia no, responsabilidad mía, he sido yo el que le he dicho que se pusiera en la cuerda, porque pensaba que iba a estar el kit del juego en la cuerda. Y por mucho que hubiera tirado más David, nos hubieran ganado. Ya, no me aseguró. ¡No vamos! ¡Uuuh! 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 Siempre lo he querido coger. Me lo ha quedado muy bien en el cuerto. Es una ventaja para el equipo. Ya les hemos dejado quedar bien. A la tarde hay que ponerlos en su sitio. ¡Equipo Conquis, acercaos! ¡Ordicia, por favor! Bueno, equipos, lo primero es Torionac a todos, porque no era una prueba fácil. ¡Ordicia, habéis demostrado ser más hábiles y más fuertes! Por lo tanto, Torionac, sois los ganadores de este juego de vuestro pueblo. ¿Cómo lo has visto todo? Bien, al principio se nos ha torcido la cosa. Ya me he puesto nervioso cuando hemos cortado dos trozos, no llegábamos. Hemos cortado el tercero, tampoco llegábamos. Ya pensaba, ¡uuh! Aquí nos quedamos, ya no avanzamos. Eso no lo hacemos ni queriendo. En el tercer corte teníais 28,5 kilos ambos equipos. O sea, habéis tenido que recubrir a un cuarto corte. Sí, los dos equipos. Ya, en cuanto han salido antes he dicho, ¡uuh! Aquí nos quedamos. Claro, porque la ventaja esa era muy importante. Me he puesto nervioso, pero he visto que lo... Y Manol y Jaun tiraban fuerte de la rueda y... Como estáis acostumbrados a tirar además en el rugby, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué tal el de las alzadas? ¿Has hecho tus cinco? ¿Las manos, qué tal? Sí, bueno. Ah, pues tienes ampollas y todo, ¡guau! Aquí es todo levantado. Y aquí también te veo que tienes... Alguno que otro. Alguno que otro, pero bueno. Bueno, pues habéis ganado el equipo conquis, habéis empezado muy bien. Y veremos qué pasa la tarde, ¿de acuerdo? Así que hay que cuidarse en la comida, ¿eh? Y bueno, la otra cara de la moneda. Teníais ventaja a la tronza. Teníais que jugarosla ahí. Donde hemos podido, creo que me incluyo, lo hemos demostrado. Pese a tener que... Ha habido un poco de desfase con el tema del peso, que con el sol no se veía muy bien y ha habido que cortar un pedazo más. Pero cuatro. Sí. Hasta cuatro. Porque no se veía bien con el sol y eso nos ha despistado en el primero de los cortes. A la hora de tirar, el llevarme a mí para ellos era un lastre, sin lugar a dudas. Bueno, él ha ido sentado y tú has sido de cuclillas. Igual no tenía ventaja, no era mejor ir sentado, os habéis quedado hacia boga y clavados. Yo considero que no tiene nada que ver, el peso es el peso e incluso el ir de rodillas en un momento dado, depende del tirón, puedes bascular un poco y yo creo que puede beneficiar. La historia es que él tenía para tirar a dos delanteros que están acostumbrados a trabajar en melié horas y horas y horas y que son dos tíos de 100 kilos y yo tengo dos tíos de 70 y algo que tenían que arrastrar más de 100. De pico que podéis haber partido con mucha ventaja y solventar la parte del medio de la prueba, que no era solo fuerza. Y luego ha habido otro hándicap que era que Lobo iba por el lado de fuera, Migueliz por el de dentro y Lobo de alguna forma, yo creo que tiraba algo más, se cerraba y Migueliz tendía a cerrar y al pegar la rueda en la piedra nos quedábamos parados. Eso habéis quedado grabados. Pero bueno, no obstante, se ha hecho un buen trabajo, se han vaciado, yo creo que... Todo es menos de avísico, que no he podido ir a hacer las alzadas. Quizá ese haya sido mi error, quizá tenía que haberlo puesto a él a tirar... Después de vista, todo el mundo listo. La última pregunta, chicos, con el capitán, ha planteado correctamente, se puede haber hecho de otra manera, Migueliz, Vero, ¿creéis que estáis contentos? Cada uno habría puesto su idea, su opinión, pero bueno, yo creo que lo que nos ha tocado... Estaba bien planteado. Lo mejor, pero evidentemente nos han ganado por bastante. El capitán tiene su idea, él lo planteó bien y me quejo. Ha planteado bien. El resultado creo que hubiera sido el mismo. De todas formas, con un planteamiento, con otro o con otro, nos hubieron pasado por encima. Bueno, quién sabe, quién sabe. La cuestión es que hoy sí, les habéis pasado por encima, pero chicos, ya sabéis, la semana pasada ganasteis el juego en sextao y luego perdisteis el duelo. Hombre, ahora los pillaremos. Por lo tanto, tenéis la posibilidad, Manu, tenéis la posibilidad de hacerlo bien y quitarte esta pinita que seguramente la tendrás clavada ahí. No lo dudes. Ahora tenéis que disfrutar, comer tranquilamente, recuperaros porque la tarde va a ser dura. Y vosotros, aprovechar, disfrutar esta victoria hasta que llegue el momento del duelo, porque igual entonces las cosas cambian. Y para empezar, os van a pagar la comida. Y en el duelo tendréis una ventaja, que las tendréis que saber administrar, pero eso os lo contaréis luego a la tarde, ¿de acuerdo? Yo, siendo vosotros, prefiero pagarles un viaje al Caribe que invitaros a comer, pero os va a tocar a popilar. Bueno, chicos, vais por ahí a dar una vuelta y comeréis tranquilamente y vosotros lo mismo. Y ya nos veremos a la tarde, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir, ¿vale? ¡Ahor! ¡Ahor! ¡Lasai! 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 Con tal de que no cortéis... ¡Manu! ¡Hostia! ¡Huece de cojones! Si hubiera servido para ganar, encantado. Pero encima para perder, que buena puta. ¡Galve! Yo creo que el mayor fallo ha sido en dejar a Seco fuera del grupo de tiradores de la rueda. Fuerza de las piernas tendrá de sobra, ¿eh? Creo que tú eres más valido. ¿Qué crees? ¿Que hubiera llevado rastras yo el neumático o yo o qué? Yo el único que, de alguna forma, impuesto, si se puede decir, ha sido que David estuviera en la cuerda. Yo consideraba que llegando igualados iba a poder rendir más David. Yo lo veía más apropiado. No creo que lo haya hecho mal. Y mucho más teniendo en cuenta con quién estábamos compitiendo. Mira qué mulos han arrastrado. Es que han pasado por fuera y sin ningún tipo de problema. Pues esos eran unos animales, ¿no? Chucky, boteo. Boteo, boteo. ¿Pelota? A colota. Sí, no, quita, quita. Deja, deja. Hombre, yo ya sabía que la rueda se iba a sentar y eso no lo mueven y... Las chicas lo han hecho muy bien, ellas sabían muy bien. Y nosotros también, pues dos cortes más de lo que debíamos, pero bien. No había dicho a las chicas trompa ni nada y... Ah, ya le han dado. Con las explicaciones de ya, ¿qué les ha dado? Las chicas del bokees cortaban de la hostia, ¿eh? Que cortaban de la hostia, las chicas. Está, está. Súper bien. Y al final, luego también el Migueli, con los flipauques y supuestamente tiene tanta fuerza, no ha demostrado mucha. Pero bueno. Yo pensaba que iba a empujar más. Yo he tirado con todas mis ganas. Pero siempre hay alguno que sí, que no, que sí, que no. Yo he tirado con todas mis ganas. De todas, todas, Lobo se iba hacia adelante con el palo. Con lo que está claro que Lobo tiraba más. Él pesa, ¿eh? Es fácil verlo estar sentado. Yo he tirado. Una energía. Cuatro. Cuatro. Energía. Cuatro. Una energía. Cuatro. 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 Estamos entre Natale y yo. Porque chungui quizás sí, pero está ahí, ahí. Ya veremos luego. Sí, sí, luego hablamos. Luego, luego veremos. Sí. Está chupado, ¿qué pasa ahí? Las dos queremos a muerte y no sabemos qué hacer. Bueno, se hablará después y ya veremos. Yo nada, yo... Yo estoy en el trono aquí. A cualquiera de las dos nos va a fastidiar bastante no poder ir al duelo. Lo hablaremos de la comida y si no, a suertes. Si votamos yo creo que saldrá ella porque al final es la aficio de rugby y supongo que le votarán a ella ya que quiere y aunque de otra parte se quedan sin aficio. Me jodería mucho marcharme perdiendo las dos pruebas. Los chicos que están en temporada y que no pueden, todavía no sabemos. Si vamos a ir tú y yo, chungui. Si os toca alguna de vosotras, yo estaré encantadísimo en intentar echar una mano a muerte. Me quiero sacar la espina como sea. Ahora estoy con el estómago, pero... Más o menos ya sabemos quién va a ir. Hemos hecho el sorteo al final. Sí he salido yo. Me han dicho, no, Natale va a ir, Natale va. Pero sí, algo ha habido ahí, alguna trampa, pero... Eso ya, yo me han descartado a mí y entre Natale y Cristina, a ver. Yo prefiero a Natale porque es mucho más viva que Cristina y necesitamos a Cristina aquí. Creo que Cristina igual se lo merece un poco más por ser la aficio del equipo y todo y por aguantarnos todos los días. ¡Vaya ambiente que tenemos! ¡Ale, ale, ale, ale! Hola, ¿qué tal? Bien, bien. La gripa llena. Sí, sí. La gripa llena. Sí. Bueno, llenarte a ti. Bueno, vale, pues ahora me vais a acompañar a mí porque hay mucho ruido. Están amas aquí con la trequitilla y tal. Vamos a un sitio más tranquilo, hablamos tranquilamente. Y lo que tenga que ser será pero dentro de cinco minutos. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos. ¡Vamos! Y aquí puede salir el siguiente conquistador o conquistadora al fin del mundo. Entonces, la primera pregunta, porque yo tengo entendido que a la mañana creo que erais tres los que más o menos tenéis pensado ir a la siguiente edición del conquistador y los otros tres como tenéis un poquito de apoyo, en plan equipo y tal. Yo no sé ahora después de comer si seguís siendo los tres, no sé quiénes son. No, estábamos tres, yo, Cristina y Natale. Sí. Y bueno, hemos visto que ellas, las chicas, tenían más ganas que yo de ir al conquistador y bueno, yo me he echado un poco para atrás, me he rajado. Como que un poco más de ganas. ¿Tú no tenías ganas de ir o qué? Sí, tenía ganas, sí, pero bueno, me han convencido que ellas querían, de verdad querían, no sé qué. Y yo al final, con la temporada de rugby o los estudios o lo que sea, bueno... Eso me está sonando a excusas, ¿eh? No, 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 para nada. ¿Qué pasa? Que te has hecho cuatro dirintas en la prueba, ya te has echado atrás, ya te estás acobardando. ¿Un tío de Alan por Dicia con cuatro heriditas y no va a la Patagonia? No, para nada, no, no, no. Lo que está claro es que la historia está entre vosotras dos, entonces, ¿no? Tenéis ganas de ir las dos. Yo sé que habéis hecho un sorteo, porque yo me entero, no sé si de todo, pero sí de casi todo. Aquí sorteos no valen. Entonces tened en cuenta que estáis representando a este grupo, estáis representando a Ordicia, y que no es una decisión que hay que tomar a la ligera, pero es una decisión que tenéis que hablar y tenéis que debatir. Ya hemos intentado entre las dos, pero al final las dos vemos que tenemos las mismas ganas y a ellos también no les parece justo elegir entre ellos por eso. Y esto no es un tema de justicia o injusticia, es dar, es intentar que alguien de vosotras cumpla un sueño. Entonces sois cuatro, lo debatís, lo habláis, lo votáis, no me hagáis un sorteo. Y si al final hay un empate y no, bueno, también está la labor del capitán, que para lo bueno y para lo malo tú eres capitán. Y a veces los capitales tienen marrones. Muchos marrones, sí, sí, sí. Pues a lo mejor tienes que tomar la decisión. Primero votaremos, yo creo. Yo no sé, yo solo sé que os espero en el lugar del duelo. Yo os deseo a las dos suerte. Y si las dos realmente queréis venir, mira, de verdad, muchas gracias. Porque otros, pues, ¿qué os voy a decir de otros? ¿Vale? ¿Has esperado? Vale. Bueno, es que aquí has como. Suerte, ¿eh? Vale. Yo antes he dicho, le he comentado a Cristina y no sé a ella uno o a alguno, que yo doy mi voto a Cristina. Por aguantarnos todos los días como oficio a los cuatro. Yo, por mí, Cristina. Y Manolo, la verdad que decimos... Estamos jodidos. Eso también. Yo, para mojarme un poco, pero todo difícil. Pero yo, sinceramente, a mí me jode, porque todos somos aquí amigos, pero yo elegiría a Cristina. Aquí yo pienso que ella tiene más... O sea, debería de ser ella también por eso, porque yo al final he venido aquí también bastante a ayudar y eso. Y al final... Somos un grupo y... Ya, ya, no. Y él es parte del grupo y todos somos iguales. O sea, no, que... Si no fuese por los seis, no estaríamos aquí decidiendo nosotros quién participa en el duelo. Pues ganase. Ya está decidido. Y ya está. Yo, para que no te quedes sin ningún voto, te voy a ir, mi hijo. Y a machacar. Eso es. Pero si vas, gana. No voy a ir a perder. Por supuesto que no. Me hubiese gustado mucho hacer este duelo. Lo que más. Todos querían también de otra parte ella, porque es del rugby y es la que más representa. Yo al final soy la aficionada y... Y bueno, para apoyarle siempre voy a estar rivales. Pues yo creo que está un poco... No sé si es la palabra decepcionada o... O desmotivada. Me da pena por ella, porque yo también quería hacer lo más justo. Pero bueno, como ha dicho Julián, la vida no es justa. Y depende de lo que sea, pues elijo a uno o a otro. Nosotros ya te intentaremos decir a ver quién vemos que sea así. Para según qué. Vamos a estar entre Miguel Izbero y yo. ¿Y el capitán qué? ¿El capitán no? Yo no lo cogería. Yo sí lo cogería. Esa posibilidad es cada vez. Solamente ya por... Eso sí, ¿yo puedo coger? Nos van a elegir a eso a mí, está claro. Por inteligencia, yo cogería a otra chica. ¿Tú me cogerías para competir contigo? No, no, no. ¡Cállate! ¿Depende qué prueba? ¡Cállate! ¿Depende en qué prueba? Sí. Sí, ya he visto. Bien, bien, bien. Ya he visto siempre las ganas que las echaba a competir con lo difícil. Miguel Iz, como te cojan, se es que va a ser una sorpresa. Eso no se puede ni dudar. ¿Y si te cogen a ti? Pues si ya estoy mentalizada. ¿Tú también? Sí. Yo he ganado antes de salir ya. No me quiero hacer el cuento a la lechera. Así me cojo una ilusión de puta madre. ¿A quién coges? A verlo. Y ya está, me ha jodido ilusión. Me eligen encantada de la vida y del duelo. Espero que no sean esquilar ovejas y salir de aquí con mal olor. Van a elegir ellas y, bueno, si voy voy a hacerlo todo. ¡Apúrenos! Venga, vos, ven. Vamos, equipos. Equipos del Conquist, equipos de Ordincia. ¡Acercaos! Capitán, mano aquí. El resto ahí. Al palco. ¿Qué tal? Chicos, ahí. Detrás de la básfera justo, ¿vale? Por lo que es un poquito más adelante Isabel. Ahí. Quieto. Quieto, mano. Huele maravilla. Huele bien. Quieto. Vaya recedimiento, ¿eh? Como para motivaros. No está mal. Lo mejor que hay para motivaros. No lo pongo en duda. No, amigo, amigo. Márquete. ¿Veis colocándolos, por favor? Bueno, mano y compañía. Si nota que juegan en casa. Vaya pitada y vaya aplausos. Lógico. Y motivante, ¿no? Que esto motiva. Motivador. A ellos les va a motivar por un lado, pero yo espero que a mis chicos también les motive. A mí, desde luego, me pone muchísimo. Te pone, ¿no? Con una de las mayores pitadas y agucheos que he tenido en mi vida, conseguí ganar por Kao en el tercero, en Colmenar Viejo, por llevar Euskadi en la espalda. Por lo tanto, me pone, me pone de verdad. Bueno, pues, habéis hecho mal el juego. Mal. Habéis perdido y tenéis la posibilidad de ganar este juego. Ellos lo han hecho mucho mejor y nos han pasado por encima. Bueno, pues veamos qué pasa ahora. Bueno, no te puedes quejar. Nada. Vaya recedimiento aquí en el pueblo. Sí, sí, se agradece, se agradece que el pueblo esté con nosotros. Dicen que están motivados porque les han agucheado. ¿Vosotros motivados porque estáis en casa? Sí, sí, en casa. En casa, en casa no se pierde. ¿A vosotros en Valladolid os importa mucho que os aguchen? Nada, nada. Nada, ¿no? Pues ya tú sabes. A ver, a ver. Ya sé. Se habéis pasado por la piedra una vez y habrá una segunda. Sí, esperemos que sí. Estás convencido, ¿no? Sí, convencido. Vale. Bueno, chicos, han tenido que tomar una decisión muy importante, ya la conocéis, y es a ver quién representa al grupo, quién representa al pueblo, definitiva, quién va al duelo. Entonces, no todos querían venir al duelo, por diferentes motivos, y ha habido gente que sí. Entonces, entre los que querían, que al final eran las dos chicas, habéis tenido que tomar una decisión. Sí, entre los cuatro chicos, hemos hecho una votación y ha salido que creemos que Cristina se lo merece más por estar con nosotros con el Orducia Rugby todo el tiempo, aguantándonos y todo, y bueno, pues ella va a ser la que tome parte en el duelo. Entonces, ¿tenemos ya la primera duelista? Pues venga, intercambiamos las posiciones, chicos, Cristina, duelista del equipo de Orducia. Un fuerte aplauso. Desde luego, si aguanta todos estos todo el año, se lo merece. Será dura, será dura. Alegría. Muchísima, aunque estoy un poco seria, pero bueno, estoy súper alegre. La alegría y la motivación va por dentro, ¿no? Va por dentro. ¿Y a darlo todo? Sí, por supuesto. Bueno, y aparte, bueno, ya sabéis que tenéis otro privilegio. Habéis podido decidir, elegir quién va al duelo de vuestro equipo y ahora tienes que decidir contra quién te abates en duelo. Pues tú ten en cuenta todo lo que te estás jugando tú, que es muy importante. Y vas a depender de ti misma. Me tienes que dar un nombre. ¿Contra quién? ¿Chico, chica? ¿Contra quién quieres? ¿Te abates en duelo tú? Ya, ya. ¿Te abates en duelo tú? Dinos, ¿contra quién? Manu. ¿Contra Manu? Encantado. Claro. No contra Miguel, si lo han elegido alguna vez. No contra una chica. Contra Manu, directamente. Contra el capitán. ¿Y qué pasa, que le ves poco competitivo o, como diría, corta, un poco entrado en kilos o no sé cómo te decía? Ah, claro. ¿Por eso? ¿O por qué? ¿O porque te va la marcha directamente? No, no, no. Me han ayudado un poco a elegir, me han aconsejado y me han dicho veta por Manu. Bueno, ¿y crees que has hecho bien? No lo sé. ¿No sabes? No veremos después. Manu, ¿lo ha hecho bien? ¿Tú vas a decir que no? ¿O vas a intentar que sea que no? Hombre, por supuesto. Exacto. Pero, joven, no sé. Es una chavala muy baja. Me da pena tener que competir, pero bueno, voy a ir a muerte, lo tengo claro. Y es lo que tienes que hacer. Se tiene que ganar el billete para la gran final ella solita. Sin duda. Bueno, pues tenemos al segundo duelista, que es el señor Manu Marichalar. ¿Algún aplauso hay ahí, por lo menos de otro equipo? Bueno, y ahora sí. En este duelo no va a haber ayudantes. Va a ser un duelo entre Cristina y Manu Marichalar. Yo os lo explico. Ordicia, entre otras cosas, se caracteriza por su buen comer, su buena gastronomía, sus buenas gentes. Bueno, pues los quesos, la leche y la paja van a tener importancia en este duelo. Atentos. ¿Qué vais a hacer? Cuando yo dé la salida, cada uno de los dos, vais a tener que hacer dos sacos de 8 kilos de paja. La muestra está aquí. Tenéis que meter la paja en el saco, bien prensada la hierba, hasta obtener 8 kilos. Y por eso están las básculas. La medida ya está. Entonces, en cuanto esté la báscula ahí más o menos a la mitad, eso indica que ya tenéis los 8 kilos. Cuando yo dé el ok, ¿qué tenéis que hacer? Coger ambos sacos y a modo de chingas o por lo menos sin arrastrar y al aire, tenéis que dar cuatro vueltas a este circuito entre los dos pilares. Una vez lleguéis aquí, dejáis los sacos al lado de la meta y cogéis cada uno dos baldes de leche. Son dos de 10, 20 litros, 20 kilos. ¿Qué tenéis que hacer? Otras cuatro vueltas a los dos pilares. Pero tened en cuenta que ahí hay 20 litros de leche. Entonces, cuando deis las cuatro vueltas y vaciéis a este otro recipiente, tiene que haber 18 mínimo. O sea, tenéis un margen de error de caída de leche de dos litros. Si lo hacéis correctamente, ya veis las marcas en el recipiente, pasaréis a la parte del queso, que ahora explico. Pero si no lo hacéis bien y habéis perdido más de dos litros de leche, tenéis una penalización. ¿En qué consiste? En volver a coger los sacos y dar una vuelta más a los dos pilares. ¿Vale? Entonces, cuando ya terminéis con la leche, sea bien, sea mal, penalización, sí o no, llegáis hasta donde están los quesos. ¿Qué tenéis que hacer? Manos atrás. Yo no las voy a atar. Y sé que vais a tener tentación. Al loro con la tentación. Porque os puede costar el duelo. Con las manos atrás, ¿qué tenéis que hacer? Empezar a comer el queso hasta encontrar una llave que os va a permitir abrir la puerta de la gran final del conquistador. Sobre todo en tu caso. Cuando tengáis la llave en la boca, vais a la curreña que estará ahí y la cogéis. Si lo haces tú, ganas y serás la tercera finalista del conquistador. Si lo haces tú, prueba superada, honor para el conquistador y un sueño que no se va a cumplir. ¿Está claro? ¿Cómo lo ves? Bueno. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Tú lo ves bien? Sí. ¿Bien? Tanto para el equipo de Bordicia como para el equipo de los Conquis, Cristina y Manu. Venga, os juntáis ahí, habláis de la estrategia. También os juntáis ahí, por favor. Y yo voy colocándole currillas. En principio, no sé, no me parece una prueba complicada. La pena es que no hay que llevar un poco más de peso con los sacos, porque 8 es muy poquito. Tranquila, ¿eh? Coge un saco en la mano y con la otra... Hasta arriba, Cristina. No peses hasta que tengas... Hasta arriba, arriba, arriba. Luego los traemos, los pesamos. Hay que empezar a llenar con la mano. Habrá que pisar un poco, ¿no? Para que entre más. ¿Cómo lo ves? No lo sé. Tú coge el baldezón, 20 kilos. ¿Qué es mucho? Coge, a tomar por culo, los tiras para la meta, los tiras, los tiras a él a la cabeza, que se moje... Ahí, por baldezón, ¿eh? Como el encero, pero en los dos a dos. Está en... En los dos kilos, en nueve y medio. Sí. Está casi en diez. Pero igual es el culo y medio del saco. ¿El saco puede pesar un kilo y medio? Sí. Se te ocurra tocar, ¿eh? Luego hasta arriba. Cuatro vueltas con eso. Cuatro vueltas, pero tiene que pesar. ¿Qué tiene que pesar? Pesar los 8 kilos. Gracias. ¿Qué mejor que perder contra el capo? Si elegía Isomami, dar las vueltas corriendo le decía un semana. Por tema de llevar los palos y todos a los sacos. Sí, luego yo creo que está en el encontrar la llave del queso. Sí, pero corriendo. Ah, no, o sea... Y además hay un marco de tiempo hasta que encuentre la puta llave del queso. Ahora le toca a él. Ya ves lo que me importa y lo que voy a demostrar por lo que pueda decir o no. Hasta que no lo vea no daré mi opinión. Tiene para demostrar lo que dice, que es buen competidor, tal. Lo que nos hace vender, pues que lo demuestre. Yo creo que gana Cristina. Marichana no tiene muchas pintas de que corra mucho, ni con peso ni sin peso. Así que... Un 100 a 1 que ganamos. Como las he puesto de caballos, 100 a 1. Duelistas, Cristina preparada. Manu preparado. Mucha suerte y que haga lo mejor. El duelo comienza. 3, 2, 1, ya. 2 sacos de 8 kilos de hierba muy prensada. ¡Combia, Cris, ando! ¡Vete con el año, lo chupé! ¡Ori, ori, ori! ¡Agua, Cristina, venga, eh! ¡Venga! 2 sacos de 8 kilos. Prensa mucho la hierba. ¡Muy bien, muy bien! ¡Combia, Cris, ahí tú metete! ¡Todo, eh, todo, todo! ¡Venga, Manu, eh! Son 2 de 8 kilos. Hay que prensar bastante. ¡Ven, Cris, luego ya quitamos la deuda! ¿Por qué no puede echar? ¡Venga, ahí! ¡Arrastra, arrastra! ¡Arrastra, arrastra! ¡Arrastra, arrastra, arrastra! ¡Arrastra, arrastra, arrastra! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vete prensado, vete prensado, vete prensado! Tiene que ir Manu bien prensado, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga, venga, Cris! ¡Venga, ahí, 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 ahí! ¡Venga, venga! Viene más. ¡Viene más! ¡Ahí no hay, axtrancino! ¡Mucho, tranquilos, eh! ¡Mucho, tranquilos, eh! ¡Mola, axtrancino, axtrancino, axtrancino! ¡Esto va a duemola a fichar, axtrancino! ¡Ven, axtrancino! ¡Ahora, atrvo, hermano, axtrancino! ¡Quién, ahí, la barra, axtrancino! ¡Eso, arriba! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay, no hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vete! ¡Vete! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Mira, vale! ¡Ok, segundo saco! ¡Vamos! Se van a hacer llenar más. Vamos a ver. Tiene más. No, no, no tiene, no tiene 8 kilos. Tiene que cargar más, no tiene 8 kilos. Tiene que cargar más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! ¡Una vuelta, Manu! ¡Pixau, pixau, pixau! ¡Venga, Manu, dos más, dos más! ¡Dos vueltas! ¡Esto no tiene 8! ¡Venga, vale, gira! ¡Venga, Cristina! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Tres vueltas, Manu! ¡Tres! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Tri! ¡Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Cuatro vueltas, Manu! ¡Ahora a la leche! ¡Otras cuatro vueltas! ¡Sin derramar, eh! ¡Sin derramar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Natal! ¡Venga, Natal! ¡Apa, Manu, venga! ¡Una vuelta y sin derramar, eh! ¡Vale, Tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Ascena! ¡Ascena! ¡Está cayendo! ¡Está pillando! ¡Venga Manu! ¡No derrames mucha leche! ¡Venga, venga, ya! ¡Venga, está rota! ¡Vamos, rápido! ¡Ahora por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora por aquí! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga,绝! ¡Vamos, venga, a ver, al menos! ¡Tiene que salir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Tiene que ser inheritance! ¡Tiene que llegar a la marca, tiene que llegar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre, comando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, comando ahí! ¡Corre, que da igual los lindos! ¡Ya, sin usar las manos! ¡Corre! ¡Vamos, Cristina, vamos! ¡Corre! ¡Da igual, que se te cae la mano atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Apa, Cristina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que no está todo perdido! ¡Vamos! ¡Todo muerde! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Aigual, ánimo! ¡Gracias, tío! ¡Ay, hay que buscar la llave, Manu, eh! ¡Hay que buscar la llave! ¡Vamos, Cristina, que se puede, se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ya, que da la última vuelta, venga! ¡Venga, Manu! ¡Por la parte de abajo estará más fácil! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, 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 ya! ¡Vamos, Manu, vamos! ¡Vamos, Cristina, que venga! ¡A derramar, venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, Cristina! ¡Venga, ya han tenido la llave! ¡Manu, ganador del duelo! ¡Manu, ganador del duelo! ¡Suscríbete al canal! A la mañana me había quedado con muy mal cuerpo, con muy mala hostia y bueno, pues por lo menos yo he cumplido lo mío. ¡Hostia, qué fina, eh! Y ahora pinchapotes, que fina, tranquila. Que ha ganado, ha ganado, ya está. Le hubiera encantado que hubiera perdido, pero se ha jodido. A mí mismo hubiera gustado verle con alguno de los de Rupi, no con la chica. Aunque sea yo creo que era de los más flojos, no sé cuál sería mejor, si otra, o alguna chica igual o, pero... La tía le ha echado... Se ha equivocado, joder. Solamente por altura y por fuerza física. Yo creo que no tenía ni pies ni cabeza. La mano es el más flojo de ahí con mi cerebro. La tía ha destrozado, ¿verdad? Hombre, comiendo, ¿no? Ya se ha visto cuatro horas y se ha comido el queso. Comiendo no ha destrozado. Con el queso, pues bueno, para algo sirve tener estos piños. De friburón. Lo han puesto muy, muy duro, o sea, a una chica era bastante así de peso y así, pero me hubiese encantado haberlo hecho. Y más con él, con Manny. Me ha dado mucha rabia, tío, que haya ganado. Porque es un chulo y vamos. Vamos, yo quería que hubiera ganado ella, vaya pedo. ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡El Aragón es tú! ¡Aguántalo! Por lo menos disimula, hijo puta. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Manu, equipo conquistado, equipo de Ordicia, acercado. Un fuerte aplauso para todos. Bien, Manu. Torionac. Cercazco. Campeón de este duelo. Un placer. Y un placer. Un placer, Cristina. Y te he visto especialmente motivada al coger la curriña. Pero bueno, yo hasta ahora no he tenido la posibilidad de competir en un duelo en el que pudiera ganar la curriña. Para mí es algo muy importante. Es un símbolo muy importante para mí. Y les agradezco muchísimo el que me hayan permitido vivirlo. Y más en Ordicia. Cristina, lo has intentado, pero no ha podido ser. No lo has hecho mal, pero lo has hecho mucho mejor. ¿Te arrepientes ahora de la elección? Porque mira qué gente había y mira a quién has elegido. Bueno, está elegido ya. ¿Ya? Pero sí, el equipo, el equipo. Pero el equipo, quien disputaba el duelo eras tú. Y quien podía llegar a la gran final eras tú. Y tú tenías que medirte contra alguien para ti asequible. Y no sé, yo viendo a Mano Marichalar... Yo creo que les ha impresionado a las dos chavalas en el trabajo que han hecho a la mañana. El resto los han visto en el Conquis, trabajando, en pruebas y tal. Y han dicho, hostia, pues es gente con un nivel. A mí no me han visto y lógicamente habrán dicho A. Pues el beneficio de la duda, ¿no? Lo de corta, ¿no? El gordito que le va a dar un infarto y lo mandamos a casa. Pues bueno. Bueno, pues nada, Cristina. Ya no hay tiempo de arrepentirse. Esa es una lección que tú has tomado. Hemos visto lo que ha pasado. Lo has intentado. No ha podido ser. Siempre te queda el casting para poder ir con tu amiga. Podéis ir las dos juntitas además al casting. Soriona, que habéis demostrado ser un equipo muy majo, muy competitivo. Un fuerte aplauso del público para el equipo de Ordizia. Y a vosotros os veréis en la siguiente edición, no edición, el siguiente programa del Conquistur. A ver si te ha traicionado el subconsciente. Abandonaremos Ordizia y nos diremos ni más ni menos que a tierras dizcaínas. A Mundaka, que va a ver un equipo que os tiene muchas ganas, un equipo con mucha casta. Hoy habéis hecho el 50% de victoria, que no lo habéis hecho en la prueba. A ver si en Mundaka hacéis el 100%. A ver si lo hacéis, porque estoy dudando de vosotros ya. Vale, Manu, un placer y has hecho lo que teníais que hacer. Vale, aquí os dejo a todos para que disfrutéis con la Icurriña y con todo. ¡Agur Benur! Todos seguís. ¡Agur! Si la había terminado. Mira, mira que ya haya terminado ya. Quiero más. ¡Qué espacio que está con tu río! Bueno, con algo no le queríamos aquí. Nada. Hay que saber ganar también. Un poco de humildad. Cuando hemos ganado antes, ha hecho tres alzadas y a la primera que le ha dolido el dedo, ha soltado todo y ha mandado a tomar por culo todo. Entonces, ganando muy bien cuando va con ventaja, pero hemos visto antes que cuando va por detrás tiene un muy mal perder. Que se enteren que vamos a Mundaka, a cuatro kilómetros de donde yo vivo. Vamos a mi tierra. Espero que me traten bien. Y que no me abuchen. Allí si me abuchean, me mosqueo. Gran día en Ordizia. Las plazas llenas, mucho calor otra vez, un gran equipo local y un supermotivado capitán de los conquistadores. Parece que hemos recuperado el buen camino. Así que, Mundaka, prepararos que os estamos esperando y con muchas ganas. Hasta la semana que viene. No hemos hecho deporte en la vida. Somos dancharis, chistularis y triquitilaris. No sabemos lo que es el deporte, oye, pero les vamos a dar re. Sea quien sea el capitán, vamos a desobedecer todas las órdenes que nos diga. Que esto es toda una trampa. No me cedo. No sabemos nada. Entonces, no, no, no. No me cedo porque, joder, si estamos en Mundaka, estamos en Mundaka. Mejor callarnos y esperar. Como tal, los capitales que nos vienen son todos viejos y lisiados y lo único que hacen son perjudicarnos. Soy una persona luchadora, que lo doy todo, y eso en cualquier equipo de cualquier tipo de disciplina deportiva es bueno. Un pache yo creo que es interesante siempre, en cualquier tipo de equipo. Equipos contrarios siempre vienen con un capitán ahí. No, pero yo, mira, solamente dije dos cosas. Un joven, un cuerpo atlético y los nuestros viejos ahí, del incerso todo. La prueba, la verdad que ha sido muy bonita la prueba original, una prueba de niños. Tendríamos que empujar la prueba de esta mañana. No me seas como goñe, eh. Ahí, con la mesa ahí en medio de la plaza, con un sol de justicia, con el, bueno, con el Lorenzo ahí arriba, un vino, joder, que no me jodas, en sacar un vino a uno de, bueno, a un defensor de Neuja, ¿qué vino era, qué vino era, pues? Don Simón, es que no me jodas. Bueno, 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 de nombre sí, Don Simón. Juanito, que te doy al cagalera la lechuga. ¿Qué poco hacéis vosotros? ¿A qué remas? No os veo yo, aplicaos, eh. ¡Te doy al cagalera la lechuga! Vengo como capitán del equipo. Fuerte, yo creo que sí, es un equipo fuerte. Lo que pasa es que igual a uno se pierde, en pequeñas discusiones. Pues por eso mismo, para que no toques y para que Talegón te pueda aguantar, aunque tú flaquees, tal cuanto yo. Yo tengo mucho, yo tengo, no, eso es mejor. Bueno, haz lo que quieras, María. No, ha dicho Álex. Álex, ¿estás conmigo? A ver si puedo ayudarles un poco a que tengan un poco de sentido y a coordinarles un poquito a ellos. Ellos no saben lo que se van a encontrar aquí, o sea que ya pueden tener cuidado, eh. ¿Cómo se llama el palo este? La cuca, la cuca. La cuca, 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 ¿cómo se llama el cacharro este? La cucaña. La cucaña, si tú te crees, me he traído los barampones de casa, me los planto y a ver qué me gana, a ver qué me gana. Esto es toda una trampa, no me cedo, no me cedo, estamos en mundaca, estamos en mundaca. No me cedo, no me cedo, me he traído los barampones de casa, me he traído la cucaña, me he traído la cucaña, me he traído la cucaña, me he traído la cucaña. Gracias por ver el video.